El jefe de estación de bomberos de Managua, Raúl Ramos, dio a conocer que durante las lluvias ocasionadas en la capital producto del huracán Iota, realizaron unas 22 atenciones y la mayoría fue por caída de árboles. Dentro de las atenciones, más que caída de árboles, sobre algunas viviendas que se tuvieron que ir a despejar, vías y algunas paredes que estuvieron a punto de colapso, pues ahí se hicieron evacuaciones de algunas personas, igual pues los cortocircuitos, porque sabemos de que cuando hay demasiado viento, hay una cantidad de agua, pues la parte eléctrica tiende a dar problemas, a veces tenemos algunos cables mal empalmados en nuestras viviendas, el producto del movimiento de los vientos, eso influye también dentro de las viviendas que puedan dar este problema, en este caso cortocircuito. Gracias a Dios, pues la parte siempre de las emergencias comunes, pues bajaron un poco el caso de los accidentes de tránsito, pues no tuvimos gran cantidad de accidentes, dentro de las emergencias médicas igual, pues. Entonces, lo que más se dio, pues, y con respecto al huracán, pues fue la parte de lo que son las caídas de árboles y los cortocircuitos. Los lugares, en el caso del Distrito 2 de Managua, hablamos de los barrios como Cristo del Rosario, Linda Vista, La Brisa, aquí al lado de San Sebastián y al lado de la Racachaca, que son los lugares que hay gran cantidad de árboles, y que muchos árboles, por ser tan viejos, y entonces, lógicamente, la gran cantidad de agua les tocó las raíces, y muchos de ellos hicieron colapso. Ramos afirma que no reportan atención por pérdidas humanas, lo que demuestra que la población acató las medidas de prevención. Al final, lo que menos tuvimos fue incidentes de personas que hayan perdido la vida, ¿no?, en este sector de lo que es Managua, ¿no? Eso significa que todas las medidas preventivas que nosotros hemos venido dictando de un inicio, ellos las han acatado, y entonces, esa ha sido la ventaja, pues, de que no tuvimos pérdidas humanas que lamentarnos. Estuvimos disponibles con alrededor de ocho medios y un total de 62 bomberos, ¿no? Noticias 12, Darlene Tellez.